Yo solo quiero estar contigo, sentir que soy tu abrigo, que solo yo te hago suspirar Sentir tu piel cerquita mío, vibrar de amor y que haga frío, acariciar hasta sudar Ale, 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 hola, que yo quiero contigo, que tú quieres contigo, quiero estar contigo Ale, ale, ole, hola, pegarnos suavecito y bailamos sabrosito, estar contigo